Miguel Polo Polo arrepeteó contra la comunidad internacional. No muestren a Petro como lo que no es. El representante de la Cámara cuestionó nuevamente la nominación al Nobel de Paz del presidente Gustavo Petro y denunció el secuestro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Colombia atraviesa por una tensa situación política a causa de los escándalos y polémicas que han rodeado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las recientes manifestaciones convocadas al exterior de la Corte Suprema de Justicia, las cuales agudizaron luego de que se conociera que no hubo consenso para la escogencia de la nueva fiscal general de la nación, generaron un ambiente mucho más tensionante dentro de las instituciones del gobierno. Ante lo que muchos dirigentes políticos llamaron ruptura institucional, los ataques fuera del organismo judicial generaron rechazo en varios sectores políticos, al punto de solicitar seguimiento a lo ocurrido en Colombia por parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OPTE, y la Organización de Estados Americanos, OEA, entre otros. A través de un video que compartió en su cuenta de X, el representante de la Cámara, Miguel Abraham Polopolo envió un fuerte llamado a la comunidad internacional que respalda al presidente Petro y su gobierno. Un mensaje para la comunidad internacional, Petro es un tirano, escribió el congresista acompañado de la publicación en redes sociales. Para uno de los mayores opositores del gobierno, los hechos ocurridos el jueves 8 de febrero demuestran una vez más que el señor Petro no es un progresista ni un demócrata. Ayer Petro se quitó la máscara y mostró su verdadera cara guerrillera, su verdadera cara totalitaria. Polopolo aseguró que Petro demostró a todo el país que, si las instituciones en Colombia no cumplen sus caprichos, entonces va a mandar a los petristas a asediarlas y a secuestrarlas, como lo hizo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre la función del acto tribunal. Puestaron decir que, si la Corte no ha elegido fiscal a Petro es porque están haciendo su tarea bien y se tiene que tomar su tiempo. Por todo lo anterior, pidió a la comunidad internacional no mostrar a Petro como lo que no es, dizque nominándolo al Nobel de Paz. Petro no es pacífico porque tiene actitudes totalitarias y tiranas. Además, señaló que el del exterior están apoyando al régimen de Gustavo Petro como en Venezuela. Lo están avalando, dejándole chicharrones a los pueblos con personas corruptas al poder. Polopolo envió un mensaje a la ciudadanía expresando que todavía hay esperanza en las instituciones. Hay país, hay poder judicial independiente y que se hace respetar. Todavía tenemos un fiscal general y una procuradora independientes. Finalmente, el presidente le dijo, no va a poder hacer con Colombia lo que se le venga en gana.